Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Me cuento de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista te enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierno a mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Le grito al mundo, te amo, te amo Y no sabes cuánto Pero cuánto te amo mi amor ¡Una huya a las mujeres! ¡Qué rico! Luz de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida, motor y motivo Ayer tan lejana, hoy tan dentro mío Solo con mirarte me has hecho cautivo Ocupa mi mente un 90% Tu nombre pronuncio, muero por tus besos Emocionaste a mi mundo sereno Te has adueñado de mis sentimientos Ay, como has hecho para que te quiera Depende de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Pierma mis sueños y todo lo que quiero Y no me canta decirte te amo Le grito al mundo, te amo, te amo No, no Ay, mi amor Hay que tener mi motor Y mi motivo Ay, como has hecho para que te quiera Depende de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Ayúdame Y no me canta Te amo, te amo Te amo, te amo No, no, no Eso Jumbia Así Concejo chiglayo que levanten la mano ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otro fiel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y yo quiero que levanten la mano Toda la gente que lloró Por ese amor traicionero No sabe aquel que nunca amó Lo triste de una decepción Sufrir un desengaño Enamorado más que nunca En el amor equivocado ¿Y quién no perdió algún amor? A ver, ¿a quién no le ha tocado? ¿Cómo dice? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levanten la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levanten la mano ¿Quién no sufrió por amor? Y hoy te vas de mi lado Te alejaste a mí Mala mujer Te vas a comer Falsa y traicionera Mentirosa Impustera Domingo de fiesta Pero yo me quedo con Grupo Cinco ¡Así! Te vas Te vas ¿Quién te despertará? Con un beso por las mañanas Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? ¿Te dice la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti ¿Y cómo dice? Y hoy te vas fuerte Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Fui diferente nada más, mi amor Te llené de muchos detalles Y ahora te vas con él ¡El grupo cinco! Dejos de mí Te vas con otro Y ahora todo el mundo Pon la mano por arriba ¡Epa! 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 ¡Eso! ¡Domingos de fiesta! ¿Quién te despertará Con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Me dice la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reinabas tú Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y creo fuiste feliz Por eso que quedé en ti Y vamos de ese chiclayo Y hoy te vas ¡Suerte! ¡Te vas, te vas, te vas! Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Diferente nada más Para domingos de fiesta Te canta un trupósito ¡Así! ¿Y cómo hice? ¡Ya! No, no, no No, 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 no Y el aplauso del público La gente que no se cansa, levante la mano